Todo esto pasó en dos o tres segundos, como te digo. Escuchamos el boom y cuando empezamos a preguntarnos de qué podría ser ese boom, ya se vino todo abajo. Y yo era parte de lo que se caía. Yo en ese momento pensé que me había muerto y que esa era una especie de tránsito que se sentía. Me voy a relajar, voy a morir en paz, seguramente no hay oxígeno. Me quedé así en esta posición y me dejé llevar tranquilo, relajado. Y de golpe me encuentro que el agua se queda ahí. Quedó ahí y no lo podía creer. No es para mí, no es para mí todavía.